Hola, saludos. Les habla Giovanni Trujillo, su asesor de medicina preparada de Cursanitas a nivel nacional. El día de hoy tengo un excelente tema en el cual es muy solicitado, pero que hay muchas personas que se confunden al respecto, y es la maternidad. Voy a explicar algo. Si quieres tener una maternidad respetada, cualquiera de los dos, parto natural, parto por cesárea, yo como asesor te recomiendo cualquiera de los dos planes de medicina preparada y un tiempo de aproximadamente 3 meses para que posteriormente a ese cumplimiento de tiempo puedas quedar embarazada. Si no hay que se cumpla el tiempo de antigüedad con alguno de los dos planes de medicina preparada, Cursanitas te va a cubrir tu parto. Si tienes Cursanitas integral, dependiendo de las ciudades, con respecto a las clínicas disponibles, tendrás un parto respetado. Si tienes Cursanitas integral, dependiendo de tu ciudad, tendrás tu parto respetado, ya sea natural o ya sea por cesárea. Y en este orden de ideas, digamos que la persona va a tener su habitación individual para que tenga su parto lo más perfecto posible. En este caso, vas a tener tu ginecólogo o ginecóloga que tú seleccionaste principalmente desde el comienzo de la planeación de tu gestación. Y posteriormente a eso, nosotros te vamos a dar la opción de afiliar al bebé de manera gestante, que es otro tema del cual voy a hablar posteriormente. Por otro lado, está el lado de la confusión. Normalmente muchos usuarios o muchas usuarias en este caso, que también hombres me preguntan con respecto a sus esposas, de que por ejemplo, mi esposa viene embarazada, ¿puede ingresar a los servicios de medicina preparada? Sí, claro que sí. La persona en este caso, tu esposa, tu pareja o mujer, puede ingresar a los servicios de medicina preparada y puede tener todos los servicios de medicina preparada. Pero, con respecto a la maternidad, como ya ingresó de manera embarazada en gestación, lo que va a pasar es que tienen que pagar un anexo de maternidad. Tanto en el plan Colsanita Integral como Medisanita Integral, si aquella persona ingresa en estado de gestación, no importa la semana, si es una semana, si son 12 semanas, la persona tiene que pagar su anexo de maternidad si quiere el parto. Y de esa manera, nosotros te vamos a cubrir lo que es tu parto. O sea, ese anexo es especialmente para la maternidad y lo que es la cuota de medicina preparada son para los servicios de medicina preparada. Entonces, hay que tener esto muy en claro para que no crees ningún tipo de confusión y no pase este tipo de situaciones. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pago mi anexo de maternidad? Una vez que tú tengas los servicios de medicina preparada, lo que vas a hacer es directamente contactar a tu ginecólogo o ginecóloga de confianza, vas a llevar el control con esa persona y le vas a preguntar la siguiente información. ¿Dónde quieres tener el parto? ¿Dónde va a ser el parto? ¿Qué tipo de parto tendrás? Si cesárea o parto natural, porque eso hay un formulario que tú debes llenar y tienes que tener ese tipo de información. Y la persona lo puede pagar en cuatro cuotas. Cursarita da cuatro cuotas como plazo para pagarlo. Hay que pagarlo antes de que se terminen todas las semanas. Es decir, antes es mi recomendación para que no haya ningún problema al día del parto. Son cuatro cuotas a partir de las 12 semanas de embarazo. Es decir, que si ingresas, digamos, empezando tu embarazo una semana, dos semanas, tienes bastante tiempo para contactar con tu ginecólogo o ginecóloga, pedirle toda la información necesaria, llenar el formulario. Y en este caso, o se lo entregas a tu asesor para que se encargue de eso o vas directamente a la oficina de Colsanitas, que es como mucho más fácil. Y allá puedes pagar directamente el anexo de maternidad también. Tienes las dos opciones. O vas directamente a la oficina a pagar el anexo de maternidad o se lo encargas a tu asesor para que el asesor te ayude también. Ahora, ¿qué recomiendo? Tienen que pagar su cuota de prepagada primeramente para que no haya ningún tipo de distorsión con respecto al anexo de maternidad. Pagas tu cuota y posteriormente a eso, cuando ya estés paga y salvo con la prepagada, ya ahí sí comienzas a pagar el monto del anexo de maternidad para que no haya ningún cruce ahí y no te remueva ningún tipo de dinero. Entonces, esa es mi recomendación. Realmente, para todas aquellas personas que deseen mucha más información, mucho más explícito, yo les puedo hacer videollamadas, los puedo llamar, les puedo explicar por audio, por medio de WhatsApp y de esa manera les aclaro todas sus dudas. Entonces, este es el final del video. Mi nombre es Giovanni Trujillo, asesor de medicina preparada de Colsanitas y para servirles estaré. Díganme los temas de los cuales ustedes quieren que yo les hable y yo les estaré explicando. Posteriormente hablaré de gestación. Hasta luego.